Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad, paz en ello Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Haz de mí uno de nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame Enamórame de ti Señor ¿Cuántos quieren estar enamorados de él? Dile con todo tu corazón Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad, paz en ello Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia Que tu presencia Que tu presencia Cámbiame de ti Cámbiame, renuévame Cámbiame, renuévame Cámbiame, renuévame Cámbiame, renuévame Enamórame, renuévame Enamórame, renuévame Enamórame de ti Señor Enamórame 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 Mi Señor Enamóranos de ti Señor Enamóranos tú Jesús Mi fiel amigo Enamóranos de ti Señor Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar No quiero Quiero volver Quiero volver atrás Tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos Y deja que Él te viniste Señor, no hay nadie como tú, Señor No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración ahí en tu lugar Dile Señor Yo quiero permanecer Solo en ti Que tu presencia nunca se aparte Señor De mí Derrama tu espíritu Señor Sobre nosotros Mi Dios Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Heme aquí Señor Jesús Mi amigo Jesús Tú eres mi fiel amigo Sí Señor Sí Señor Jesús Solo en ti podemos confiar Señor Tú eres nuestro mejor amigo Muy buenos días a todos Feliz lunes Lunes de bendición Lunes que Dios nos ha entregado En este día 20 de noviembre del año 2017 Gracias a todos por estar escuchándonos Ya sea por la transmisión en vivo La transmisión grabada Bendito sea Todo aquel Que da un sacrificio Para Cristo Jesús Nuestro fiel amigo Como decía esa alabanza tan hermosa Describiendo la amistad De Cristo Somos ministerios Más que vencedores Estamos en Stone Mountain, Georgia Mandamos saludos a todos Allá en México En Common Fork, Guanajuato En Celaya, Guanajuato En el Distrito Federal Todos los estados de México En todo lo que es El país de Guatemala Nicaragua Honduras El Salvador Puerto Rico República Dominicana Cuba Colombia Costa Rica Venezuela Canadá Canadá Mandamos saludos a todos Alrededor de este globo terráqueo Acá en el Ministerio Más Que Vencedores Tenemos el número de teléfono 404 477 4292 Que usted puede utilizar Ya sea para llamar Lo puede utilizar también para enviar Mensaje de texto Utilizando su aplicación Standard en el celular O en su Cualquier realmente Parte electrónica Que sea Conectada A una aplicación de mensajería Para dejarlo así más claro No solamente el celular Ya que hay otras cosas Que también pueden enviar mensajes de texto Bueno, también está la aplicación Whatsapp Que está conectada al 404-477-4292 También por Mensaje En Facebook En nuestra página Ministerios Más Que Vencedores En YouTube Ministerio Más Que Vencedores En Instagram Ministerio Más Que Vencedores Bendito sea el Señor Un amigo ¿Cuál es tu definición De un amigo? ¿Qué es un amigo para ti? ¿A quién consideras un amigo? Realmente la definición De lo que es un amigo Ha ido cambiando A través de De los años Yo recuerdo de Pláticas con mis padres No a cualquiera se le decía amigo A muchos se le decía Es un conocido Pero a un amigo No se le decía cualquiera Porque tenía que Reunir ciertas características ¿No? Para ser considerado Un amigo Y Ciertamente El ser fiel A las necesidades Del otro Era una de las características El no criticar De una manera No edificante El ser parte De los eventos De la familia El ayudar En situaciones No solamente Financieras Porque no todo es alrededor De los financieros Sino que estar ahí presente En situaciones buenas Y en situaciones malas Sin ningún interés Eso es lo que siempre Hemos considerado Lo que es Un amigo Una buena amistad En estos días Muchachos le dicen Amigos a todo mundo Personas le dicen Amigos a todo mundo Y no sabemos nada de ellos Simplemente le decimos Amigos Porque lo saludamos Porque lo vemos De vez en cuando Durante la semana Pero nadie Nadie como la amistad De Cristo Jesús Como lo decía La alabanza El caminar Con Cristo Jesús Es el caminar Un camino lleno De dulzura De miel Porque Él es fiel Él es fiel Él es fiel Y Él es el que nos viene A rescatar en tiempos Donde aparentemente Hemos caído En alguna situación Jesucristo está con nosotros Siempre Recordemos Aquel pasaje O al que no lo sabe Aquel pasaje Cuando venía un grupo De hombre A pedrear A una mujer Jesucristo estaba ahí Por ella La defendió Le dijo Lo que tenía que hacer No lo vuelvas a hacer más Y ve en paz Tus pecados Han sido perdonados No importa en este momento El pecado que haya hecho Es la acción De Jesucristo Que llegó Como ese fiel amigo En esos momentos Donde lo necesitábamos Aún más Él siempre está ahí Todos nosotros Hemos recordado Hemos visto De alguna manera Lo del samaritano La palabra Del buen samaritano Que hubo Esa persona Que a lo mejor Algunas veces Ni siquiera Pensábamos Que nos podía ayudar Muchos de nosotros Pensábamos Que Dios No nos va a ayudar Muchos de nosotros Pensábamos ¿Y por qué Dios Va a pensar en mí? Si yo no he pensado En Él Exacto Exacto Esa es la gran Misericordia de Dios Exacto Que Él está ahí Aunque no hemos pensado En Él Es lo que hizo Con el samaritano El ejemplo De él El samaritano Dejó Lo que él Tenía que hacer El samaritano Salió Del rumbo Del que él Llevaba El samaritano Quebró Todos los esquemas Y dijo No Vamos a ayudar A esta persona Que ha sido herida Ha sido robada Le pagó a alguien Para que lo cuidara Por unos días Y eso Eso es lo que es Una gran amistad Tenemos que pensar Quienes son nuestros amigos Tenemos que pensar A quien le decimos amigos Porque ciertamente Es bueno Es sano Tener amigos Que nos puedan asistir Tener amigos Que podamos compartir Tener amigos Donde podamos decir Mira si yo Quiero pasar un rato Ameno Tener amigos Que tengan conversaciones Bonitas Conversaciones Edificantes Tener amigos Con quien reír Reír Imagínate El reír Es algo Tan necesario Para cada uno De nosotros Ayer tuve la oportunidad Gracias De verdad Por Amigos que tenemos En la congregación Nos invitaron A un cumpleaños De una niña Fue una Una piñata No hombre Reímos Hasta más No poder Creo que Fue un Un tiempo Aunque fueron Dos horas Pero fueron Un tiempo Donde pasé Riendome 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 De todas las Ocurrencias De todo lo sucedido Al quebrar la piñata Y eso se trata Cuando tenemos amigos Compartimos Compartimos momentos Buenos y malos También Los amigos Nos escuchan Los amigos Ven lágrimas En nuestros ojos Y los amigos Ven Ven y escuchan Nuestra sonrisa Pero la gran amistad La mayor amistad Que hemos conocido Es la de Cristo Jesús Cristo Jesús Vamos a leer aquí Un pasaje Antes de orar Está en el libro De Juan El libro de Juan En el capítulo Quince Juan Capítulo quince Versículo Versículos nueve Al diecisiete Juan Capítulo quince Versículo nueve Al diecisiete Y dice así La palabra se lee En nombre del Padre El Hijo De su Santo Espíritu Y siempre tratamos De leer la palabra En su manera Más simple posible Para no crear Ningún tipo De confusión Y que el entendimiento Sea bien claro En todo El que esté escuchando La palabra de Dios Y dice así Este es Cristo Hablando Este es Cristo Hablándonos Dice Yo Los he amado A ustedes Tanto como El Padre Me ha amado A mí Permanezcan En mi amor Cuando obedecen Mis mandamientos Permanecen En mi amor Así como yo Obedezco Los mandamientos De mi Padre Y permanezco En su amor Les he dicho Estas cosas Para que se llenen De mi gozo Así es Desbordarán De gozo Este es Mi mandamiento Amense Unos a otros De la misma manera En que yo Los he amado No hay un amor Más grande Que el dar la vida Por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen Lo que yo Les mando Ya no los llamo Esclavos Porque el amo No confía Sus asuntos A los esclavos Ustedes ahora Son mis amigos Porque Les he contado Todo lo que El Padre me dijo Ustedes No me eligieron A mí Yo Los elegí A ustedes Les encargué Que vayan Y produzcan Frutos duraderos Así El Padre Les dará Todo lo que Pidan En mi nombre Este es Mi mandato Aménse Aménse Unos A otros Aménse Unos A otros Vamos a orar Gracias mi Señor Gracias Padre Por este día Tan hermoso Que nos ha dado Este lunes 20 de noviembre Del año 2017 Donde muchos Muchos Están De vacaciones Muchos Ya comenzaron Desde el viernes Pasado Del viernes 17 Otros comienzan Desde hoy lunes Otros comienzan Sus vacaciones El miércoles El jueves Precisamente Lo hacen Por una Amistad Esa amistad Hace Que se reúnan En algún lugar De este país Y esa amistad De la que ha perdurado Por muchos años Lo que hace Que sea la temporada Más alta Donde las personas Viajan Ya sea por Avión Por tren Por carro Porque es el Viene el día De acción de gracia En este país Pero no hubiera Un día de acción de gracia Si no hubiera una amistad Primeramente Tiene que haber Una amistad Con nuestro señor Jesús Asimismo Como él Lo dijo En la palabra Que acabamos de leer Si nosotros Le hacemos caso A sus mandamientos Seremos amigos De él Obediencia Una característica Bien enorme Bien fundamental Bien especial En la amistad Que podamos tener Con Cristo Jesús A sí mismo Con las personas Que nos rodean Con nuestros familiares Con nuestros vecinos La persona Con la cual Trabajamos Tenemos que mostrar amor Por eso lo dijo Amense Amense Los unos a los otros Porque es ahí Donde comienza Todo Lo que es Una amistad Bien bonita Cuántos de todos Podemos recordar Personas Que hemos conocido Desde que éramos niñitos Y hasta el día de hoy Ahí están presente Hasta el día de hoy Tenemos una manera De comunicarnos Hasta el día de hoy Tenemos una manera De Hablar De tantas cosas De compartir Tantos momentos Eso es lo que Queremos aprender Porque en la amistad No hay lugar A contiendas Cuando hay una buena amistad Puede que haya Algún tipo De indiferencia Puede que haya Algo que no Nos haya gustado Pero cuando hay Una verdadera amistad Eso se disipa Y se disipa Pero bien rápido Porque esa amistad Sobrelleva Todo lo negativo Esa amistad Como la amistad De Cristo Jesús Nos da protección Nos da paz Nos da la certeza Que estamos En lo correcto Llena una vida Una vida con propósito Para cada uno De nosotros En nombre de Cristo Jesús Declaramos Que esa amistad Está en nuestra Congregación Ministerio Más que vencedores En el nombre De Cristo Jesús Declaramos Que hay una amistad Entre todos Los hermanos Y hermanas Y a todos Aquellos que no Conocemos aún Declaramos Que vamos a hacer Lo posible Para conocerlos Para decirles Mi nombre es Gusto de verte Gusto de estar Aquí contigo Alabando Adorando Nuestro Señor Jesús Eso nos hace A todos También la misma Familia De fe Y una familia De fe Tiene que tener Una amistad Declaramos amistad Para todos los sectores De la congregación Ya que sabemos Que en algunos sectores Hay hermanos y hermanas Que todavía no No se congregan Pero si asisten A lo que son Estudios bíblicos O a las oraciones Declaramos amistad En los dos sectores De Tucker Declaramos amistad En los dos sectores Los dos sectores De North Cross Declaramos amistad En el sector De Stone Mountain Declaramos amistad En el sector De Loganville Declaramos amistad En el sector De Snellville Declaramos amistad En el sector De Smyrna Oh si señor Declaramos amistad En todos los lugares Alrededor De este gran país De este gran estado Donde estamos En Georgia De la gran ciudad De Atlanta En todos los alrededores Declaramos amistad Porque esa amistad Es lo que nos va a hacer Acercarnos más A las personas Y poder predicar A Cristo Jesús Como único señor Y salvador Declaramos amistad En todas las familias Oh si señor Amistad entre padre Hijo Madre Hijos Amistad Entre abuelos Nietos Abuelos Y nietas Bisnietos Bisnietas Tíos Sobrinos Tías Sobrinas Amistad en todo Primos Primas Hermanos Hermanas Tiene que haber Una amistad Llena de amor No podemos decir Que hay una amistad Si no hay un amor No podemos decir Que hay amor Si no hay amistad Así mismo es Que sea una amistad Sin ningún tipo De interés Que sea una amistad Donde no vayamos A de pronto Clavar el cuchillo Una espalda Que no sea una amistad Donde vamos a criticar Donde vamos a criticar Sin edificar Pero que no sea una amistad Ese tipo de amistades Pasajeras Como esa hoja seca Que se lleva el viento Que una vez está En el frente De la casa En el próximo segundo El viento se la lleva Esas no son amistades No son amistades De pronto son personas Que Dios quiso Que pasaran por nuestra vida Para darnos una lección Personas que Dios Aprobó Que estuvieran en nuestra vida Por unos días Por unas semanas Por unos meses Por unos pequeños Años Para enseñarnos Una lección Pero gracias a Dios También por ellos Porque por ellos Tú nos moldeas Por ellos Por esas amistades Rapiditas Haces más fuertes Más fuertes Gracias también Por las amistades Que han perdurado Por años y años Porque ellos Han traído voz A nuestras vidas Mucho gozo A nuestras vidas Padre te pedimos También que aprendamos De la parábola La parábola Del buen samaritano Que cuando nosotros Sepamos Que podemos hacer La diferencia Por alguien más La hagamos Que cuando nosotros Sepamos Que podemos tomar Un tiempo Para visitar a alguien Lo hagamos Cuando nosotros Sepamos Que tenemos Los medios necesarios Para ayudar a alguien Lo hagamos Que cuando nosotros Sepamos Que podemos hacer La diferencia En alguien Lo hagamos Que seamos Sensibles Al llamado Al Espíritu Santo Donde podemos Asistir En algo Lo hagamos Oh si señor Seamos desinteresados En esa manera Que no No seamos siempre El yo El yo El yo Y el yo Tantas cosas Que nosotros Consideramos sencillas Pueden ser Grandes cosas Para otros Una acción Sencilla Nos puede llevar A la extra Mía Extras Extras De mías Para ayudar En la obra Para sembrar Frutos de amor Si señor Tenemos que ser Amables 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 Un saludo Un apretón De manos Un abrazo Que diferencia Hace en la vida De otras personas Que diferencia Hace en la vida Nuestra Cuando lo recibimos Oh si señor Dar una sonrisa Es algo tan necesario Una conexión De amor Una conexión De amistad Una conexión De paz En el nombre De cristo jesús Yo te pido Que todas aquellas Amistades Que han sido Rotas No importando En que año No importando Cuanto tiempo Ha pasado Que nos han hablado No importa eso En el nombre De cristo jesús Te pedimos señor Que unas de nuevo A esas personas Que en algún tiempo Tuvieron una amistad Pero ahora Ni siquiera se pueden ver No se hablan Se han alejado No importa Mi señor jesús Tú eres el restaurador De vidas Tú eres el restaurador De relaciones Te lo pedimos Señor padre Mi amado hermano Que me estás escuchando Si sabes de alguien Con el cual tuviste Amistad Menciónalo En este momento Menciona su nombre Y di que en el nombre De cristo jesús Esa amistad Se va a renovar Que a veces Lo que nosotros vemos Como imposible Pero no es así No hay nada imposible Para nuestro dios Nombre de cristo jesús Declaramos Que relaciones Van a comenzar De nuevo Relaciones nuevas Se van a crear En el nombre De cristo jesús Van a haber testimonios De como personas Señor Se van a encontrar Con otros Que no habían visto En años Por algún tipo De contienda Que tuvieron En la escuela A lo mejor Bueno El trabajo Y se volverán A ver Y se volverán A saludar Se volverán A amar Oh si señor Gracias Gracias padre Gracias por dejarnos Saber Que por amistad Por amor A cada uno De nosotros Tu viviste Es tu vida Diste la vida Por cada uno De nosotros Y eres Y eres nuestro Fiel amigo Eres nuestro Fiel amigo Gracias señor Queremos conocerte Aún más Queremos conocer Aún más De esa amistad Que tú tienes Con nosotros Señor Con todo aquel Que dice Hace tu obra Tu mandamiento Tú le llamas Tu amigo Ayúdanos A cada uno De nosotros A ser desinteresados Ayuda a cada uno De nosotros Señor padre A ayudar Que cuando estemos Señor mi Dios En la congregación Donde tú has puesto Para cada uno De nosotros Podamos servir Como amigos Sin ningún Tipo de interés Sin esperar Nada Cambio Podamos estar Ahí presentes Señor Y si no te congregas Aún Señor padre Comien Si no te congregas Aún Mi amado hermano Comienza Con alguien Comienza Con una amistad Bonita Comienza A sembrar Esos frutos De amor Porque es ahí Donde Dios Está Cuando tú amas A otro Dios está Contigo Cuando tú Provees A otro Dios Está Contigo Cuando tú Le das A comer A alguien Le das A comer A Dios Cuando le das De comer Al necesitado Al que ves Ahí en Acá Y cuando le das De beber Y sacias Y sacias La sed De alguien Es como Que se la estuviera Saciando A Dios Por el sol Él dice Si amas A otro Estás Obedeciendo Mis mandamientos Y yo te diré Mi amigo Oh mi Señor Gracias Señor Cambia Nuestros corazones Que ya no sean Corazones De piedra Que sean Corazones De carne Para poder Dar Amor Dar Amistad Oh mi Señor Jesús Gracias 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 mi Señor Gracias Padre Tu palabra Dice mi Señor En Proverbios 17 17 Dice En todo tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Te lo leo de nuevo Proverbios 17 17 En todo tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Otro versículo Que vamos a compartir Es Filipenses 4 7 Filipenses 4 7 Dice Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Gloria a Dios Filipenses 4 7 Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y también Vamos a leer Juan 14 27 Juan 14 27 Dice La paz Os dejo Mi paz Os doy La paz de Cristo Jesús La paz de Cristo Jesús Donde nada Se compara A esa paz Mi Señor Pedimos Por Ana No sabemos La edad de Ana Pero sabemos que es Una persona que se está esforzando Grandemente En sus estudios Pedimos bendición para ella Bendición para Ana Mi Dios Te pedimos que le des Sabiduría de lo alto Inteligencia Si Señor Para sobresalir en sus estudios No solamente cumplir con sus notas Sino ir aún más allá Ser de ese tipo de estudiantes Que son bien diligentes Ser de ese tipo de estudiantes Que no paran de leer Que no paran de analizar Que no paran de comparar Que no paran de preguntar Que no paran de usar sus conocimientos Para el bien de la humanidad De ese tipo de estudiantes Que han entendido Que en el esfuerzo Hay gran bendición Que si tal vez en estos momentos Declaramos para Ana Esa gran bendición Si en estos momentos Siente algún tipo de presión Por los estudios Sabemos que está cosechando Algo bueno Porque algo bueno Viene para ti Ana Llegar ese día En que te graduarás No estoy claro En que clase estás En que grado estás Si sos parte de la escuela Secundaria Elemental La primaria O ya estás en la universidad No importa Va a llegar un día En que te vas a graduar Y vas a sentir Como todo valió la pena Entrega Ana Todas tus angustias Todas tus penas Entrega todo Para que recibas esa paz Y siempre sigas Saliendo bien En tus estudios Bendecimos a toda tu familia Que toda tu familia Siempre sea un apoyo Para ti En tus estudios Que toda tu familia Sea como ese amigo Como esa roca Que es Cristo Jesús Donde puedas sentir Donde si hay algún tipo De confusión Puedes recurrir A tu familia Donde puedas sentir Que te apoyan En todos los eventos Necesarios En tu escuela En nombre de Cristo Jesús Declaramos esa bendición Para Ana Y para su familia Pedimos por Alejandro Tenemos a nuestra amiga A nuestra hermana Que nos escribe A través de Facebook Con su nombre Azul Presa Ella pide por Alejandro Primeramente pide por sanidad En el nombre de Cristo Jesús Tu sabes Que enfermedad tiene Alejandro Eres tu el que sabe Que es lo que Le está dando dolor En su cuerpo Pero abogamos Por esa fe Que tenemos por ti Mi señor Tu eres el doctor De Roger Doctor de doctores Rey de reyes Eres tu el único capaz De hacer la diferencia Y declaramos sanidad Para ese cuerpo De Alejandro Declaramos protección divina Para Alejandro Donde hay un muro Un muro De contención Donde ningún Dardo del enemigo Pueda llegar a la vida De Alejandro Declaramos protección En su diario vivir Protección donde quiera Que él esté Que él sienta Que él tiene ese Protección divina Donde a veces No la podemos ni explicar La protección divina Puede presentarse En lo que consideramos De los peores momentos Donde sucedan milagros Donde Alejandro Puede ver que él No está solo Sino que está Al lado de Cristo Jesús Bendición en su trabajo También Pedimos que todo Lo que suceda En el trabajo De Alejandro Señor Padre Sea para bien De él Por el bien De su familia Que Alejandro Puede trabajar Con integridad Puede trabajar Con paz Que las personas Que trabajan con él Sean amigos Y si no lo son Comiencen a ser amigos Que si han habido Contiendas Esas contiendas Se dispersan En el nombre De Cristo Jesús Y Dios toca su corazón Bendito Padre Él te ha conocido Hubo un tiempo Donde él te conoció Y se alejó Pero lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Por eso está La palabra Del hijo pródigo Y la palabra Termina precisamente En eso Con el hijo pródigo Regresando A los pies De nuestro Señor Jesucristo Igual la declaramos Para Alejandro Declaramos Que se terminen Las envidias La envidia No es buena No lo es Cuando somos amigos No puede haber envidia Declaramos eso Para Alejandro Declaramos Que él sea Un buen trabajador Y declaramos Que todas esas personas Que tengan envidia Puedan sentir También una bendición En sus vidas Cada quien Está en una etapa Diferente En sus vidas Y si alguien Ha avanzado Un poco más No quiere decir Que los demás No puedan avanzar También En el nombre De Cristo Jesús Pedimos por todos En ese trabajo Donde está Alejandro Pedimos bendición Señor Padre Por toda la familia De nuestra hermana Viva Ruiz Por su esposo Por sus hijos Oh mi Señor Grande eres Señor Jehová Por haberlos encontrado Señor A toda la familia Viva Ruiz A toda la familia De nuestro hermano Norberto Gracias por la ayuda Que ellos proveen Para la radio Gracias por la ayuda Que ellos proveen Para su sector En Stone Mountain Gracias por la ayuda Que ellos proveen Para toda la congregación De ministerio Más que vencedores Oh si Señor Que haya siempre Una amistad Entre ellos Y sus hijos Que haya siempre Una amistad Que los lleve A tener Tantos momentos De alegría De gozo Señor De gozo En ti mi Dios La vida Que nos sacaste Es sante Ya no podemos Regresar más Si declaramos Que así sea Para la vida De toda la familia De mi hermana Viva Ruiz Y de su esposa Norberto Pedimos también Por Marco Antonio Que Dios toque Su corazón Oh si Señor Corazón de carne Que pueda palpitar Amor Que pueda palpitar La necesidad De buscar De Cristo Jesús Como Señor Y Salvador Pedimos por sus finanzas Que no falte nada Que Dios sea El proveedor De todo lo que necesita Marco Antonio Que él tenga Señor Todos los medios Necesarios Para poderse transportar De un lugar a otro Que su carro Señor Bendito Padre Es un carro Donde él pueda confiar También Donde No se le vaya A destruir No se le vaya A descomponer También pedimos Sanidad por él Por Marco Antonio Por la presión alta Por la cual él sufre En el nombre De Cristo Jesús Te pedimos Señor De acuerdo al propósito De vida Que tengas Con Marco Antonio Sanidad para su cuerpo Sanidad para esa presión Que los niveles De su presión alta Bajen A niveles correctos A los niveles Adecuados Para su diario vivir Para su cuerpo Oh bendito Dios Igual pedimos Por la sanidad De la diabetes Por María Josefina Presa Rangel Oh sí Señor Te pedimos Mi Dios Sanidad Sanidad Señor Padre Que esos niveles De la glucosa Señor Mi Dios Bajen A niveles Aceptables Mi Dios Que siempre pongas Señor Mi Dios Tu mano De autoridad Y poder En su vida Para que esa diabetes Señor No vaya a destruir El resto de sus órganos Para que esa diabetes No vaya a destruir Su vida Sino que sea Bendito Padre Algo Milagro Señor En la vida De ella Ponle también Mi Dios Esa inteligencia Señor Para poder cuidar De su cuerpo Poder cuidar Lo que comemos Señor Obra en su vida Bendito Padre Que ella sepa Que tú La curaste Que ella sepa Señor Mi Dios Que no está sola Que ella sepa Mi Dios Que si Dios Ha permitido Algo En nuestra vida Es para bien Aunque no lo entendamos Es algo Que nos acerca Más A Dios Pedimos también Por Estela De López Por sus hijas Y su familia Allá En nuestro país Hermano El Salvador Bendiciones Para Estela De López Bendiciones Para sus hijas Y familia Señor Proteja A la Señor Bendito Padre Dios Ministra A su Espíritu Santo A sus hijas Y a toda su familia En El Salvador Que todos ellos Señor Padre Puedan reunirse En una gran amistad Por Cristo Jesús En un gran amor Por Cristo Jesús Todos pueden reunirse Para adorar Para alabar Para honrar Tu nombre Para Oh si Señor Gracias Señor También por nuestra familia Señor Todos nosotros Queremos verlos También Adorando a Dios Todos nosotros Nuestro familiar Queremos reunirnos Un día Señor Y todos Señor Padre Darte la gloria Y la honra Por los Siglos de los siglos Cuando estemos allá En el reino de los cielos Señor Jesús También nuestra Hermana Azul Presa Pide oración Para poder ver A su nieta Y a Milet Hernández Han habido Ciertas situaciones Ahí Con los abuelos Paternos Señor Te pedimos Señor Que precisamente La amistad Llegue Entre Azul Presa Y sus abuelos Paternos Para que puedan Señor Padre Todos Vivir en armonía En la paz Que solo Cristo Da Y de esa manera Señor La niña Amilet Hernández Puede ver Azul Presa Donde no haya Ninguna discordia No haya Envidia Las familias Señor Son un dardo Perfecto Del enemigo El enemigo Pone tanta cizaña Tanto veneno En la familia Para destruirnos Tenemos Señor Mi Dios Cada uno de nosotros Ser más inteligentes Más inteligentes Y reconocer Que no podemos dejar Que el diablo Destruya Nuestras familias Tenemos Que poner Más Dar un paso más Dar la extremía Para que el amor No se disipe En nuestras familias Tenemos que ser El mayor Como dijo Cristo Jesús El mayor En el sentido espiritual De decir Si no me hablan Yo los voy a hablar Si no me han buscado En años Yo los voy a buscar Si no me han pedido Perdón Yo les voy a pedir Perdón Pero necesitamos Todos Tener esa amistad Entre las familias Que esa relación De Amilet Hernández Con la sorpresa No se pierda Ese amor Entre ellos Y entre sus abuelos Pedimos siempre Por María Sabemos que Iba a tener Una cirugía En el nombre De Cristo Jesús Hemos orado Para que sea Cristo El que la Haga operado Y hemos orado También Anteriormente Para que Cristo Señor Sea el que la levante De esa cama En el nombre De Cristo Jesús Gracias María Porque sabemos Que tú recibes De lo alto El poder De sanidad El poder De sanidad En el nombre De Cristo Jesús Está con María También pedimos Por la relación De Juan Francisco Con su madre A sorpresa Oh mi Señor No puede haber odio Señor Padre Muchas veces Usamos esa palabra De una manera Muy libre Muy arbitraria El odio Es algo bien Fuerte Dios Pero pedimos En el nombre De Cristo Jesús Señor Padre Que esa relación De madre E hijo Pueda dar frutos Desde hoy Mi Dios Tenemos fe De que algo Va a suceder Entre la sorpresa De su hijo Juan Francisco Señor No sé Que le pudieran Haber dicho A este muchacho Señor Para poder alejarse De su madre Oh mi Dios Que su corazón Señor Vito Padre Pueda reconocer Que Dios Nos ha dado Una sola madre Mi Dios Y que tenemos Que cuidar A nuestra madre Que hermoso Señor Mi Dios Poder pasar Tiempo Señor Tan bonitos Con nuestra madre Contarle Historias Contarle Lo bueno Que nos sentimos Buscar consejo En ellas Ese corazón De madre Señor Padre Mi Dios Sabemos Que lo necesita Juan Francisco Mi Dios Y si hay algún Tipo de orgullo En el ego En el que no lo deja Acercar a su madre Declaramos En el nombre De Cristo Jesús Que la amistad De Dios Crezca En el Señor Para que se acerque A su madre Mi Dios Y puedan Recobrar Esta relación Tan importante De madre Hijo Señor Esa relación Gracias 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 Señor Por recordarnos Que es la amistad Gracias Mi Señor Sabemos Que vamos A escuchar Grandes testimonios De amistad Sabemos Que vamos A escucharlos Oh Mi Dios No hay nada Padre Por este Por este día Padre Padre Sin saber Sin saber exactamente Que es lo que pasó Y por qué pasó Porque ahí es donde Comienzan Grandes batallas Ahí es donde Empiezan Grandes luchas Y no queremos Nada de eso Queremos amor Entre hermanos Amor entre familias Amor entre Nuestra congregación Y otras congregaciones Si Señor Padre Amistad Señor Mi Dios Pedimos Señor Amistad Que siempre Perdure Con la congregación En Arkansas La congregación Allá En Atlanta La congregación En Texas Las congregaciones Allá En El Salvador En México En Honduras En Nicaragua Oh Si Señor Padre Amistad Entre todos Los hermanos En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Cristo Jesús Amén Dios te bendiga Y tenga un día De amor Y paz Gracias Mi Señor